La dirección de responsabilidad social universitaria tiene como misión ir articulando los diferentes actores internos y externos de la comunidad universitaria con el fin de ir colaborando en la construcción de un ecosistema de innovación social en la región del Mauro. Está conformada por tres grandes áreas. La primera de estas guarda relación con todos los procesos que tienen que ver con la innovación ambiental. Enseguida tenemos un área que cobija todos los procesos de innovación educativa. Y finalmente un área que tiene relación con todos los procesos de innovación social y aspectos territoriales. Este año 2017 tomamos la decisión de agrupar los programas Jóvenes Profesionales, Hub Maule y Práctica en el sector público en un área de vinculación e innovación territorial y comunitaria con el fin de generar en los estudiantes una vocación de servicio público en sus primeros estadios de formación profesional. Finalmente, la integración de estos tres programas contribuyen a la generación de profesionales conscientes de su responsabilidad como agentes de cambio social. Una unidad de control más potente. Hoy día tenemos una OTEC, que es un organismo técnico en capacitación, y tenemos una unidad de turismo mucho más fuerte también. Y además, hemos mandado a funcionarios a ser diplomados en la Universidad de Talca. Entonces hoy día estoy volviendo a mirar el municipio hacia adentro. Y en ese contexto esperamos que este psicólogo que estamos trabajando, que podamos impulsar, tener una política de recursos humanos, en conjunto con el convenio que tenemos con la Universidad de Talca, puedan ser capaces de levantar unas dos o tres ideas para poder ser realmente una atracción para Chile y el mundo. Como están en una etapa temprana, quisiera contar con el plan comercial, que es algo que realmente nosotros todavía no hemos desarrollado. Así que la intervención de los jóvenes de la Universidad para nosotros es bastante importante. Esperamos contar las expectativas un 100% para que se pueda cumplir el desarrollo de este proyecto con ustedes. La expectativa son que este es un instrumento que nos entrega herramientas, desde ese punto de vista, que nos ayuda a avanzar o a trabajar con profesionales que nos pueden colaborar y ayudar en sacar un soporte técnico responsable y valorado. A nosotros nos honra haber sido elegidos para este programa y que nuestra mayor expectativa es la capacitación, es formarnos, es rejuvenecernos. A través de la experiencia de estos jóvenes profesionales queremos capturar toda su experiencia, conocimiento y proyectarla a través de nuestro emprendimiento, hacer crecer nuestro negocio y a la vez a la comunidad y que Vilche se transforme en un consolidado destino turístico a través de esta mezcla entre lo público, lo privado y la experiencia de la Universidad de Taika. Yo creo que es un impacto relevante y fundamental para nuestra región. Entonces es súper importante y necesario que este tipo de programas, como el de jóvenes profesionales, como el de las prácticas, que son las que nosotros hemos utilizado, se siga implementando con la fuerza y con la especialidad que se ha seguido realizando. Y yo les pido a la Universidad de Taika que sigan en esa línea, fortaleciendo la calidad humana de sus chiquillos, de sus jóvenes profesionales, de los jóvenes que están estudiando, porque al final eso es lo importante para la gente. La calidad humana, el buen servicio, sentirse que lo que se hace, se hace con cariño y porque se quiere hacer por servir a los demás. ¡Gracias!